Todas las fuerzas que tengan un arma siembran terror Así no quieran sembrarlo en la vida pero siembran terror Las fuerzas armadas, ¿no? La guerrilla, las FARC, la autodefensa, hasta el ejército lo siembra Uno jugaba con ellos, se iba por allá a la quebrada y ellos lo acompañaron a uno Entonces los marranos empezaron a correr y a correr, así salieron todos los marranos Llegó un guerrillero y nos dio por primera vez que no fuéramos ¡Shh! ¡Shh! ¡Shh!